Hola que tal amigos, bienvenidos a una rodada más, esta vez nos vamos a ir al Katrina Fest y nos va a acompañar Israel Grande y Israel Chico que aparecerán ahora. Muy buenos amigos, nuevamente aquí con mi buen sobrino Jesús, listos para irnos a la Katrina Fest. Pues quiero gritar, dame todo el power para la Katrina Fest. Así que acompáñenos y vámonos. Y se presentó la primera complicación, una de las motos dejó de funcionar. Tuvimos el primer contratiempo con la moto de los israeles, así los vamos a bautizar. Israel pequeño nos va a decir que pasó. Como dice la canción, a la moto le gusta la gasolina y si no hay gasolina no enciende y pues nos quedamos sin gasolina. Pues hay que esperar al señor conductor que llegue con la gasolina llena. Y ya estábamos llegando, solo nos faltaba pasar un pequeño tramo de la recta Cholula en el cual el tráfico estaba súper pesado. Bueno amigos, pues ya vamos llegando a donde vamos a dejar las motos. Si vinieramos en auto, taxi o en autobús todavía estaríamos muy muy lejos. Estas filas son enormes. Y la ventaja de venir en moto es que podemos ir veredeando un poco, ir avanzando. Y pues ya vamos a llegar y nos moveremos al lugar. Bueno amigos, pues ya hemos llegado al lugar donde es el festival. Ahorita ya vamos a entrar. Ya viene aquí relito y relote. Y de este lado, Wendy. Pues ya llegamos al escenario Katrina. Aquí tenemos el árbol de Navidad, los escenarios, un atardecer muy bello. Y viene la foto del recuerdo de papá e hijo. El israelito y el israel grande. Bueno amigos, pues ahorita vamos a ir a ver a Carlos Atnes en el escenario Cholula. Después nos pasaremos de este lado al escenario Indio, al escenario Katrina. Donde va a estar el pateo Rococó, Bolotop, Sobé y... Ya estamos aquí para ver a Carlos Atnes. Aquí en el escenario Cholula, el único bueno. Y además ya pasó este man. Y ya son todos. Ya después vamos al pateo Rococó, la Katrina, Bolotop y Sobé. Los chidos. ¡Gracias! ¡Gracias! Tú se encanta que es tan lejos A mí le puedo mirar ¡Vamos! Ya nos vamos a ver a Molotov, ¡A Molotov, a huevos! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 Llegó el momento de escuchar a Panteón Rococo, solo que las primeras canciones que tocaron, el audio estaba terrible. Por eso todos gritamos unidos en coro. ¡Audio! 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 ¡Ah! ¡Activos de Scoxton! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Gracias! Se te sabe, ya lo siento, termina el resto a vos. ¡Juntos! Hola que tal amigos, pues ya vamos de salida, hemos terminado con éxito este festival de Katrina, después de un buen slam, campeón rococó, y ya no nos hicimos a quedar a bailar el famosísimo payaso del rodeo, caballo dorado, así que pues estamos finalizado, fue todo un éxito, mi garganta ya no me da de tanto estar cantando, así que muchachos, nos vemos en el siguiente video. ¡Vamos! ¡Gracias!